Denki casi se cae de su silla, junto con algunos otros estudiantes sorprendidos, solo nos estás dando un par de días. Después de decirnos que consideremos todas nuestras opciones. Considere todas sus opciones, pero tome sus decisiones de manera eficiente y racional. Al sonar la campana del almuerzo, se dio por terminada la clase y todos fueron a buscar algo de comer. Izuku sacó una silla y se unió a sus amigos. El abanico de emociones en la mesa era amplio. Algunos, como Izuku y Imiko, estaban comiendo su almuerzo aparentemente despreocupados por las próximas pasantías, mientras que otros tenían su lista de ofertas de héroes, leyéndolas cuidadosamente, con distintos grados de intensidad. Izuku dio un mordisco y observó atentamente a sus amigos. Imiko solo había ojeado su lista y luego la había doblado y no la había vuelto a mirar desde entonces, aunque Izuku no estaba totalmente sorprendido por esto. Después de todo el tiempo que había pasado con ella, sabía que Imiko marchaba al ritmo de su propio tambor. El siguiente fue Tsuyu. Ella había expresado interés en realizar una pasantía en una agencia de héroes que se especializa en rescate acuático y desastres, por lo que sus opciones se redujeron de inmediato. Facilitando su búsqueda. El siguiente era Itoshi, aunque su lista era más extraña que la de los demás. Si bien no había recibido ofertas, su lista de agencias que trabajaban con la UA, tenía una extraña adición que les mostró a todos de camino a almorzar. En la parte superior había una nota de Aizawa que decía, solicite a la señora. Bloma. Tenga su solicitud completa y en mi escritorio al final del día. Todas las demás solicitudes para otras agencias serán rechazadas. No me hagas esperar ni ven a buscarte. Quiero decir, eso es extraño, ¿verdad? Unos cuantos zumbidos resonaron sobre la mesa. Izuku tenía su teléfono afuera y estaba verificando algunos hechos, veamos, señora. Broma, el héroe de la sonrisa. Imiko resopló, mientras Ochako tosía en su mano y miraba hacia otro lado, Dios mío, le va a enseñar al señor. Sleep y el arte secreto de sonreír. Itoshi la ignoró y mantuvo su atención en Izuku, quien seguía leyendo. Su Kirk se llama Outburst. Obliga a sus objetivos a empezar a reír incontrolablemente, y Miko se reía ahora, lo que le facilita capturarlos o incapacitarlos. Está bien, eso realmente no explica por qué me dicen que presente mi solicitud con ella. Ella fue el mismo tipo de héroe clandestino que Aizawa-sensei por un tiempo. Tal vez corrieron en los mismos círculos y trabajaron juntos en el pasado. Izuku dijo rascándose la barbilla, oh, esto es interesante. Aquí dice que ella es profesora en la escuela secundaria de la academia Ketsubutsu. Además de eso, no hay mucho en su biografía. Excelente. Supongo que descubriré qué pasa cuando me encuentre aquí. De hecho, esperaba encontrar una agencia que funcionara en entornos urbanos. No ir a otra escuela. Tsuyu miró sus papeles, podrías preguntarle a Aizawa-sensei por qué quiere que hagas una pasantía con ella. Tengo la sensación de que simplemente me diría que le entregara mi solicitud y dejara de perder el tiempo. Dejando a un lado su teléfono, Izuku miró a Ochako y la gruesa pila de papeles que ella estaba ojeando, ¿ya encontraste algo que te llamé la atención, Uraraka? Ochako gimió. Tengo más de tres mil nombres y agencias para leer y buscar. Es increíble haber causado tan buena impresión, pero esto, esto va a llevar tiempo. Izuku hizo una mueca, uf. Eso suena divertido. ¿Tiene al menos un campo en el que desea especializarse? Eso debería ayudarte a reducirlo. Ochako miró la lista, Deku. No tengo a todos los héroes del mundo grabados permanentemente en mi cabeza como tú. Esto llevará tiempo. Incluso si estoy mirando a héroes de combate. Eso llamó algo de atención. Izuku se animó, sorprendido, espera, ¿estás mirando héroes de combate? Pensé que estarías buscando héroes con experiencia en rescate. ¿No sigue siendo tu sueño ser un héroe como 13? Quiero decir, sí lo es. Ella sigue siendo mi modelo a seguir y todo. Es solo que, Ochako se cayó. No estoy segura exactamente de cómo explicar su razonamiento sin parecer un poco mezquino. ¿Todavía estás dolorido por tu pérdida ante Todoroki, no? Preguntó Izuku sin perder el ritmo. Ah. Ochako se estremeció, está bien Deku, debes elegir un carril. Sea super observador o denso. Esta chancleta me va a cansar. Imiko se rió entre dientes, oh, vamos. ¿Se suponía que eso era un secreto? Por la forma en que guardas rencor, Shouto debería tener guardaespaldas con él durante los próximos meses. Ey. Vamos Toga, Uraraka no es alguien que guarde ese tipo de rencor, salió Izuku defendiendo a su amigo. Y se perdió la sonrisa de complicidad que Imiko le lanzó a Ochako, y la mirada de cierra a la boca que Ochako le devolvió. ¿Por qué miras solo a los héroes de combate, Quiero? Ya eres genial en combate. ¿No crees que deberías aprovechar esta oportunidad para adquirir experiencia en rescate? Bueno, aunque perder contra Todoroki sigue siendo, molesto. Tengo otras razones para querer mejorar en la lucha antes de dedicar algo de tiempo al rescate. Oh. Izuku se inclinó hacia adelante. Curioso. Es la liga de villanos. Después de todo, siento que ahora sería mejor para mí concentrarme en volverme más fuerte. En este momento, la mejor manera de rescatar a las personas podría ser mi capacidad para protegerlas. Los ojos de Ochako se dirigieron a Izuku antes de volver a mirar su lista de nombres. Sin embargo, Imiko captó esa mirada y asintió para sí misma. De acuerdo con el enfoque de Ochako y el razonamiento tácito. Izuku se frotó la barbilla mientras murmuraba para sí mismo. Entonces quieres salvar a la gente ganando. Itoshi parpadeó, ¿dices algo Midoriya? Izuku lo despidió con la mano, no, no, solo estoy hablando solo. Entonces, ¿qué hay de ti, Lida? ¿Recibiste muchas ofertas, no? Tenya, al igual que Ochako, había estado revisando su lista de nombres con atención, aunque los estaba revisando más rápido que Ochako. Casi como si estuviera buscando algo en particular, pensó Izuku. Aunque no tenía idea de qué podría estar buscando Tenya. Cuando Tenya no respondió de inmediato, Imiko se inclinó y le dio un golpe en el costado. Hacer esto le dio una breve oportunidad de mirar las notas y la lista de nombres en los que estaba trabajando. Notando que Tenya estaba prestando más atención a las ciudades que a los nombres de los héroes. Tenya parpadeó mientras miraba hacia arriba, ¿eh? Lo lamento. Extrañé a ese Midoriya. ¿Qué dijiste? Izuku frunció el ceño, oye. ¿Estás bien? Antes de que Izuku pudiera terminar, fue interrumpido cuando Mei se acercó detrás de él y le metió la cabeza en un artilugio parecido a un casco con luces y varios cables largos conectados a un control remoto y una pantalla en su mano, Midoriya. Rápido. Usa tu Kirk y haz flotar algo. La repentina aparición de Mei y el extraño dispositivo ahora en la cabeza de Izuku llamaron la atención de todos, ya que todos los pensamientos sobre solicitudes de héroe interno fueron dejados de lado ante lo absurdo que estaba sucediendo. Izuku tragó saliva y farfulló. Era Tsume. ¿Qué está pasando exactamente? Menos hablar, más entusiasmo. Levanta algo. Una taza, un cuenco. Una falda, no me importa. Solo vamos. Y Miko rápidamente se puso de pie, yo me ofrezco, o Chaco la agarró del brazo y tiró de ella hacia su asiento, o, ni siquiera intentes eso. Con la mirada escrutadora de Mei sobre él, Izuku tragó saliva mientras extendía la mano y levantaba su bandeja de comida. Mientras lo hacía, las luces del dispositivo parpadearon rápidamente y la pequeña pantalla en la mano de Mei pitó y pitó, como un timbre de techo. Éxito. Mi bebé trabaja. Finalmente, después de tantas sandías reventadas, funciona. Me estaba cansando un poco de limpiar ese desorden. Izuku levantó la vista con nerviosismo. Eso explica el olor a frutado. Tsuyu miró entre los dos, entonces, ¿para qué es esa cosa en la cabeza de mi dorilla? Estoy bastante seguro de que se supone que esto me ayudará a evitar dolores de cabeza y hemorragias nasales cuando uso demasiado mi Kirk, pero no me siento diferente. Poniendo los ojos en blanco, Mei le quitó la gorra a Izuku, por supuesto que no. Esta fue solo una prueba de activación. Además, solo estabas levantando algo pequeño. Este bebé brilla después del uso repetido de Kirk o cuando levantas cosas muy pesadas. Dejando a un lado el dispositivo, Mei se dejó caer en un asiento vacío, así que ahora solo tienes que ponerte el equipo en tu disfraz y todo estará listo. Izuku se animó ante la mención de su nuevo disfraz. ¿Entonces estará listo para las pasantías? Oh sí. Se hará con tiempo de sobra. No te preocupes. Incluso si quisiera, Izuku no podría ocultar la enorme sonrisa en su rostro, su emoción burbujeaba mientras rebotaba un poco en su asiento. Mei también compartió visiblemente la emoción de Izuku. Debo decir mi dorilla. Siempre me ha encantado hacer bebés, pero ha sido muy divertido contigo. Es agradable trabajar con alguien que sabe lo que quiere. Ito se abrió la boca para decir algo, pero dos patadas en sus espinillas redirigieron su atención de nuevo a su almuerzo. Con Mei ahora sumergiéndose en su comida y mirando la lista de héroes de Tsuyu mientras comentaba que tiene muchos bebés sumergibles que estaría feliz de dejarla probar, Izuku volvió su atención a Tenya y se sorprendió un poco al ver que el pequeño la pila de papeles que había estado leyendo parecía casi terminada. Prolijos cheques negros marcaban a los héroes con los que había decidido no ir. Al menos eso fue lo que supuso, ya que no había otro tipo de marcas en los papeles que indicaran algún tipo de aceptación. También hubo algo más que Izuku notó, ahora que estaba prestando atención. Un brillo en los ojos de Tenya que Izuku encontró desconcertante. La palabra más cercana que pudo encontrar para describirlo fue desesperación. No estaba seguro de qué hacer, sabía que Tenya estaba sufriendo después del ataque de su hermano, pero Tenya le había asegurado que las cosas iban a mejorar. Pero eso, y la expresión del rostro de su amigo simplemente no encajaban. Debería preguntar al respecto. No quiero entrometerme pero, errar, la voz insegura de Imiko, junto con todos mirando detrás de él, incluso Tenya con ese brillo desesperado desaparecido y reemplazado por algo de sorpresa y confusión, hicieron que Izuku parpadeara. Parpadeó unas cuantas veces más cuando vio que Ochako se ponía un poco helada y fruncía el ceño. Al darse la vuelta, Izuku casi lo miró dos veces cuando encontró a Shouto parado detrás de él. ¿Te todoroki? En la lista de cosas que Izuku esperaba que sucedieran hoy, que Shouto apareciera en su mesa de almuerzo y la de su amigo no estaba allí en absoluto. Para empezar, Shouto siempre se sentaba solo o no comía en la cafetería. Y, sin embargo, aquí estaba. Bandeja de almuerzo en mano, mirando a Izuku. Midoriya. La voz de Shouto sacó a Izuku de su estupor, ese sí. Puedo, puedo ayudarte. No tuve la oportunidad de decir esto después de nuestro partido, pero quería agradecerles. Lo que me dijiste e hiciste por mí. Me has ayudado en más formas de las que puedo decir. Oh. Izuku se frotó la nuca con nerviosismo. Me alegro de poder ayudar. Shouto asintió y luego se volvió hacia Ochako. Inclinando la cabeza y recibiendo un grito de sorpresa de ella, también quiero disculparme contigo, Uraraka. No te traté con el debido respeto, antes y durante nuestro partido. De repente, cuando la pequeña cantidad de rencor que aún había en su sistema se desvaneció por la disculpa de Shouto, Ochako lo despidió con una sonrisa, está bien, Todoroki. Ningún daño hecho. Tsuyu se tocó la barbilla mientras pensaba en las palabras de Shouto. Durante y antes. Shouto asintió, sí, estaba, distraído antes del partido, pero incluso antes de eso, pensé que podría terminar el partido rápidamente y preocuparme por, las finales más importantes. Imiko resopló, ¡ay! Ochako hizo una mueca, pero mantuvo su sonrisa, Shouto ya se había disculpado después de todo, y ella no era alguien que guardara rencor, y mi orgullo recibe otra paliza. Soy una amenaza seria, muchas gracias. Una amenaza tan seria como lo puede ser alguien redondo y rosado. Dijo Itoshi mientras le daba un mordisco a su almuerzo. Cuando Ochako se giró para decirle a Itoshi lo que pensaba, con el otro chico listo para un ataque verbal, Izuku volvió a mirar a Shouto, parece que todo está perdonado, Todoroki. Si bien Shouto no estalló repentinamente en una gran sonrisa de alivio, algo que habría asustado a Izuku y a más de la mitad de la escuela, Izuku juró que parecía como si le hubieran quitado un peso de encima a Shouto. Parecía menos tenso, como mínimo. Volviéndose para irse, Shouto se inclinó ante el grupo. No les quitaré más tiempo. Cuando Shouto comenzó a irse, Izuku volvió a recordar todas las veces que había visto a Shouto comer solo, además de todas las otras veces que lo había visto aislado. Y ahora sabía la razón. Y ahora que Izuku lo sabía, no le gustaba la idea de que esto continuara. Podría haber podido ayudar a Shouto durante el Sports Fest, pero no quería dejarlo así. Ese tipo de problemas no los resuelve uno solo. Lo que Shouto necesitaba, pensó Izuku, eran amigos. Y a su mesa le quedaba un asiento vacío. Hola, Todoroki. ¿Te gustaría comer con nosotros? Una vez terminado el almuerzo, todos se levantaron y regresaron a clase. Mei salió corriendo, asegurándose de prometer que el disfraz de Izuku estaría listo para sus pasantías. Después de devolver su bandeja del almuerzo, Izuku se apresuró a reunirse con sus amigos pero, con los pasillos llenos de otros estudiantes que también regresaban a sus clases, Izuku terminó caminando de regreso solo. Solo pudo vislumbrar brevemente a sus amigos mientras se burlaban de él mientras se alejaban, perdiéndose lo peor de la multitud. Aún así, al menos él no fue el único que se quedó atrapado entre la multitud. Podía distinguir a Tenya delante de él, con el rostro aún enterrado en la lista de ofertas de héroe. Sin embargo, Izuku se sorprendió cuando Tenya no giró por el pasillo para ir a sus clases, sino que siguió caminando hacia adelante. Lida. En lugar de girar hacia su clase, Izuku empujó hacia adelante y fue tras su amigo. Para cuando pudo acercarse, hacía tiempo que habían pasado por el ala del departamento de héroes de la escuela y estaban en lo profundo del ala del departamento de gestión. Lida. Extendiendo la mano, Izuku pudo agarrar el hombro de Tenya y finalmente llamar la atención del chico más alto. Sacado de sus pensamientos sobresaltado, Tenya se dio la vuelta. Luciendo un poco aturdido, ¿eh? ¿Mi dorilla? ¿Qué sigues haciendo en el pasillo? Nuestras clases comenzarán, comenzando, Tenya miró a su alrededor y rápidamente se dio cuenta de que no tenía idea de dónde estaba, un, te perdiste nuestra clase hace un tiempo, Lida. Tenya hizo una mueca, oh, no. No he hecho que lleguemos tarde, ¿verdad? Como aspirantes a héroes, Izuku desestimó los temores de Tenya, no, no. Todavía tenemos al menos cinco minutos antes del próximo periodo. Asintiendo, Tenya se guardó los papeles en el bolsillo y comenzó. Bien, entonces si nos damos prisa podremos volver a clase mucho antes de que suene la campana. Lida, espera, Izuku no bloqueó el camino de Tenya, pero tampoco se movió para apartarse de su camino, tú, sabes que eres mi amigo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y que puedes hablar conmigo si es necesario? Bien. Tenya frunció el ceño y miró hacia otro lado. Lo sé, pero eso no es necesario. Te lo dije, todo está bien. Izuku se mordió el labio. No estaba seguro de que lo que iba a decir a continuación fuera lo correcto, pero no podía quedarse quieto y no decir nada más. No cuando claramente algo todavía molestaba a su amigo. No creo que eso sea cierto. Izuku se estremeció cuando Tenya lo miró con severidad, pero continuó, Lida, has estado actuando extraño, y no solo ahora, Izuku señaló el pasillo por el que Tenya había caminado sin darse cuenta mientras estaba distraído, sino todo el día. Siempre has sido resolutivo, sabes lo que haces, pero ahora, es como si estuvieras perdido. Midoriya, eso es una simplificación excesiva. Ya escuchaste a Aizawa Sensei, debemos considerar todas nuestras opciones y tomar una decisión racional. Admito que es posible que me haya dejado absorto un poco y aprecio tu preocupación. Sin embargo, esa preocupación no te da derecho a afirmar que he sido deshonesto contigo. Tu nombre de héroe. Toda la mañana parecías estar sufriendo. Yo nunca, Izuku se detuvo cuando Tenya se estremeció y miró hacia otro lado. Su rostro parecía tan dolorido y su cabeza giró tan rápido que las palabras de Izuku podrían haberlo golpeado en la cara. Entonces Izuku vio las lágrimas en los ojos de Tenya y se le heló la sangre. Un miedo frío lo invadió. Un temor de que Tenya finalmente le dijera lo que estaba mal, pero no podía detenerse ahora. Lida, por favor. El pasillo se volvió cada vez más silencioso a medida que los estudiantes entraban a su salón de clases. Sin embargo, Izuku deseaba que la multitud y el ruido se quedarán. El creciente silencio le hizo sentir como si algo malo se avecinase. Y tal vez lo fue. Si Tenya decidía contarle lo que estaba pasando, Izuku ya sabía que no iba a ser bueno. Mi hermano me pidió que asumiera el mando de Ingenium. El pasillo estaba en silencio ahora, e Izuku trató de entender lo que Tenya acababa de decir. No es, no es bueno. Significa que tiene mucha fe en ti. Los hermanos Ingenium suenan bien. Aunque supongo que puede resultar un poco extraño tener dos héroes con el mismo nombre. Tenya simplemente negó con la cabeza, no. Quiere que le quite el nombre. ¿Te está dando su nombre? ¿Pero por qué él? Ayer mi hermano me dijo que no sentía las piernas. Después de eso, los médicos lo confirmaron. El ataque de Stein causó un daño que no pudieron revertir. Está paralizado. Izuku se sintió mareado. De repente, el suelo debajo de él no era lo suficientemente sólido. Mientras luchaba por evitar caer, Tenya siguió hablando. Cuando mi hermano me lo dijo, dijo que sus días como héroe habían terminado, pero me pidió que tomara su nombre si estaba a la altura. Las palabras de Tenya hicieron que Izuku recordara algo. Conversaciones que había tenido con Olmigt. Algunos desde la primera vez que lo conoció. Escucha, te voy a mostrar algo, pero cuento contigo para mantener la boca cerrada. No hables de esto en línea ni se lo cuentes a tus amigos. ¿Lo entiendes? Olmigt levantó el costado de su camisa, exponiendo una enorme y desfigurante cicatriz en su costado. Izuku se tapó la boca en estado de shock, respirando repentinamente con los dientes apretados. Olmigt asintió comprendiendo mientras miraba su cicatriz, sí, es bastante asqueroso, eh. Obtuve esto de una gran pelea hace unos 5 años. Perdí un pulmón, por lo que mi sistema respiratorio básicamente está arruinado. También perdí todo mi estómago. Todo eso sumado a todas las cirugías que tuve que pasar me han reducido a esto. Tampoco se puede hacer nada para solucionarlo. En este momento, solo puedo hacer trabajo de héroe durante unas 3 horas al día. El resto del tiempo, así es como me veo. Olmigt le había mostrado a Izuku una lesión horrible, algo que la medicina moderna no podía arreglar. Una lesión que acabaría por provocar que ya no pudiera ser un héroe. Un hecho que le había reiterado a Izuku, antes del festival deportivo. Pronto tendré que jubilarme. Es un hecho inevitable al que me he enfrentado durante años y, desafortunadamente, después de mi batalla con los Nomu, el tiempo que me queda se ha acortado. Ahora solo puedo mantener mi forma muscular durante poco más de una hora. Con tan poco tiempo, no podré estar ahí por mucho más tiempo. En ambas ocasiones, escuchar esto había sido difícil para Izuku, pero Olmigt confió en él para continuar su legado con One for All. Diciéndole que él era el siguiente en sostener la antorcha. Izuku no pudo evitar hacer una comparación entre él y Olmigt con Tenya y su hermano Tensei. Ese nombre, Ingenium, tenía un legado detrás. En cierto modo, ese legado podría ser más pesado que One for All, ya que era un legado familiar. Ahora que Izuku sabía lo que estaba pasando, tenía una mejor idea de lo que estaba destrozando a su amigo. Al menos parcialmente. Si bien no conocía el dolor de ver a una familia herida, conocía muy bien el miedo a un legado. Tienes miedo de no poder estar a la altura de tu hermano. ¿No es así? ¿Cómo podría? Tensei él, él no era simplemente otro héroe Midoriya. Él era mi héroe. Lo he admirado toda mi vida. Él es todo lo que creo que debería ser un héroe. Quiere que retome su nombre, que continúe con su legado, ¿pero cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer eso cuando todo lo que seré será sólo una pálida imitación? Las mismas preguntas que me haría, las mismas cosas que todavía me hago. Lida. Tu hermano, él sabe el tipo de persona que eres y el tipo de héroe que vas a ser. Puede parecer difícil o incluso injusto, pero no creo que tu hermano te hubiera preguntado esto si no creyera en ti. Él no te pediría que soportaras un peso así. Las palabras de Izuku dejaron atónita a Tenya. Si no lo supieran mejor, habría jurado que Izuku había mirado dentro de su alma y leído sus propios miedos, casi como si hubiera pasado por algo similar. Aunque Tenya no podía pensar en qué podría ser eso. Aún así, al escuchar a Izuku contrarrestar sus miedos también, Tenya no estaba seguro de qué tipo de respuesta dar. Midori Yayo, el sonido de la campana de la escuela, que indicaba que el siguiente período estaba a punto de comenzar, fue interrumpido antes de que pudiera decir algo más sobre el tema. Algo por lo que sinceramente estaba agradecido. Le daría tiempo para pensar más en las palabras de Izuku antes de decir algo. Supongo, deberíamos apresurarnos a ir a clase. Tenya asintió y siguió a Izuku, ambos corriendo para evitar la última campana. Cuando llegaron a su clase, Tenya puso una mano en el hombro de Izuku, deteniéndolo antes de que abriera la puerta, gracias por tus palabras Midoriya. Yo, lo pensaré bien. Pero por favor, mantén esto entre nosotros. Sé que esto es injusto, pero necesito tiempo. Por favor, dame esto. Izuku frunció el ceño, pero asintió después de unos segundos. No le correspondía obligar a Tenya a contárselo a nadie más. Especialmente porque él mismo guardaba sus propios secretos. Aún así, al menos sus palabras habían tenido algún efecto en su amigo. Así que ahora, todo lo que Izuku podía hacer era esperar y tener esperanza. Héroe, héroe normal. Manual ubicación. Ciudad de Osu, Tokio Tenya sintió que se le cortaba el aliento en la garganta. Había esperado, esperado encontrar un héroe que estuviera estacionado en la ciudad de Osu, pero a medida que avanzaba el día, y había tachado solicitud de héroe tras solicitud de héroe, Tenya había comenzado a creer que no encontraría lo que buscaba. Pero ahora, cerca del final del día escolar, encontró lo que había estado buscando. Lida, dijo a Izawa mientras terminaba de limpiar el tablero detrás de él, ¿tienes tu nombre seleccionado? Mirando su lista de aplicaciones de héroe y la que lo llevó a donde quería ir, Tenya asintió. Sí, Sensei, lo he hecho. Algunos de sus compañeros de clase susurraban emocionados entre ellos, preguntándose qué había elegido. También podía sentir los ojos de Izuku sobre él. Las palabras de Izuku todavía resonaban dentro de su cabeza y corazón. Con su pequeña pizarra en la mano, Tenya caminó hacia el frente del salón y se volvió hacia sus compañeros de clase. Tensei, me confiaste tu legado. Y prometo que haré todo lo que pueda para honrarlo. Tengo la oportunidad de hacer justicia contra el villano que te lastimó, y eso haré. Lo encontraré, volteando su tablero, le mostró a su clase el nombre que le habían pasado, de Turbo Hero, Ingenium. Y será Ingenium quien lo detenga de una vez por todas. Entonces Irida ya se fue. Preguntó Chaco mientras Izuku revisaba el casillero de Tenya. Encontrar sus zapatos desaparecidos. Sí, lo parece. Debe haberse ido después de dejar su solicitud en la oficina de profesores. Dijo Izuku con un suspiro. Bueno, en ese caso creo que seguiré adelante y saldré. Los veré a todos mañana, dijo Itoshi con un gesto. Tsuyu estaba justo detrás, si alguno de ustedes tiene noticias suyas, envíenme un mensaje de texto, está bien. Tanto Izuku como Chaco asintieron mientras Imiko le hacía a Tsuyu un signo de paz. Con solo los tres de la izquierda, Izuku recogió su paraguas y el de Ochaco, bueno, espero que las cosas sean un poco más normales mañana. Sí, Irida todavía debe estar lidiando con el ataque de su hermano. Pero al menos las cosas deberían mejorar pronto. Izuku asintió pero mantuvo la paz. Cuando Tenya decidió tomar el manto de Ingenium, Izuku esperaba que la sensación de inquietud en su pecho comenzara a mejorar, pero ahora solo se sentía peor. Solo deseaba saber por qué. Oye, antes de que ustedes dos se vayan, quería preguntarles algo. Izuku y Ochaco se giraron para mirar a Imiko, oh. ¿Qué pasa, Toga? Luego, Izuku fue recibido con algo que no había visto desde que él y Imiko estaban escondidos en su fuerte en el festival deportivo y, sinceramente, no estaba seguro de volver a verlo. Imiko parecía tímida, juntando sus dedos índices, se trata de, la oferta de tus muchachos. Ochaco inclinó la cabeza, ¿nuestra oferta? Oh. Oh. Uraraka se ofreció a dejarte su sangre también. Sí, eso tiene sentido. Izuku asintió para sí mismo ante su perfecta lógica. Por supuesto, Ochaco haría la misma oferta que él. Tiene mucho sentido que tú también hayas hecho la oferta, coincidió Ochaco. Imiko miró entre los dos, con la mandíbula en el suelo, Dios mío, estos dos comparten la misma célula cerebral, de de todos modos. Hablé con Nezu y me dio el visto bueno para seguir adelante. Entonces, si ustedes quisieran, Izuku se rascó la barbilla, bueno, si quisiéramos hacerlo antes de nuestras pasantías, cuanto antes, mejor. Ochaco estuvo de acuerdo. ¿Mañana estaría bien? Eso debería darnos mucho tiempo para recuperarnos. Supongo que será como una donación de sangre normal. Imiko asintió mientras intentaba no mostrar lo emocionada que estaba. Después de todo, esperaba que dijeran después de la pasantía. ¿Sí? Así. Oh. Imiko y Ochaco parpadean y miran a Izuku, oh. ¿Por qué? ¿No tienes miedo a las agujas, verdad, Deku? Izuku negó con la cabeza, no, en absoluto. Eso lo que, no es lo que esperaba, eso es todo. Es un poco, normal. ¿Qué esperabas, Izuku? Imiko preguntó con una sonrisa. ¿Que iba a agarrarte del cuello como un vampiro? Izuku se sonrojó e inconscientemente comenzó a frotar el dedo del que había bebido hace unos días. Imiko vio eso y una sonrisa diabólica se extendió por su rostro. Izuku, ¿qué cosas sucias pensabas que te iba a hacer para conseguir un poco de sangre? No esperaba que una pequeña mamada te pusiera tan caliente y molesto. Los ojos de Izuku se abrieron mientras agitaba las manos, no, no. Lo entendiste todo mal, Toga. No he tenido pensamientos sucios sobre Kyo Tukiruk. Nunca haría eso. Imiko hizo un puchero, oh. Entonces tengo que empezar a esforzarme más. ¿Eh? Mientras Izuku estaba un poco confundido por eso, Ochaco intervino. Poniendo fin rápidamente a las burlas y cerrando la puerta antes de que Imiko pudiera plantar cualquier tipo de ideas sucias en Izuku. De todos modos. Entonces mañana entonces. Lo haremos después de clases. Excelente. Vamos Deku, no queremos perder el tren. Adiós Toga. Arrastrados, Izuku y Ochaco se despidieron con la mano mientras la risa de Imiko resonaba tras ellos. Entonces Kan, ¿exactamente de qué habéis estado hablando Toga y tú a mis espaldas? Black King parpadeó sorprendido cuando Midnig se acercó a él mientras ellos, junto con varios otros maestros, se dirigían a la oficina de Nezu para una reunión. Ectoplasm y Olmig detrás de ellos intercambiaron miradas curiosas. No sabía que la joven Toga estaba haciendo todo lo posible para hablar con otros maestros aquí además de usted y el director Nezu. Ella solo viene a buscarme cuando quiere apuñalar algo, aunque eso no ha sucedido desde hace un tiempo. Present Mid se rió entre dientes, esa es la gran pregunta, ¿es bueno o malo que ella no haya venido de visita? Midnig ignoró los chismes detrás de ella, un testimonio de su concentración en obtener una respuesta de Black King. Y bien. Black King se encogió de hombros. En realidad, no llamaría conversaciones a lo que hemos tenido. Pasar comentarios es una mejor manera de decirlo. Nada de lo que sentí necesitaba llamar la atención de nadie. ¿Por qué ese interés repentino? Ella mencionó tus charlas cuando eligió su nombre de héroe. Además de ella y a Izawa, el resto de los profesores vieron sus intereses estimulados. Ahora que Black King miraba atentamente a Midnig, preguntó. ¿Lo hizo? Olmig se frotó la barbilla, ¿qué nombre eligió? Todavía no he visto las listas de las clases. Carmilla, respondió a Izawa. Varios ojos inmediatamente miraron a Black King, quien se rascaba la cabeza mientras digería eso, o o o o o Kai. Y justo después de que ella mostró ese nombre, menciona que ustedes dos tuvieron un par de conversaciones. Ella también mencionó tu Kirk. Black King lo miró dos veces, espera, mencionó mi Kirk. Espera, ¿está hablando de esas preguntas que me hizo durante el fin de semana? ¿Preguntas? Black King levantó una mano y dos dedos. Literalmente corrió hacia mí y me hizo dos preguntas. Fue como un impulso mediante el interrogatorio. Primero, ¿era difícil ser un héroe con un don de sangre? En segundo lugar estaba el motivo de Black King. Primero dije que algunas personas estaban un poco asustadas al principio, pero luego, después de que les salvé la vida, a nadie le importó un carajo. En cuanto a mi nombre, Black era un tipo rudo, hay una razón por la cual su leyenda dio origen a Drácula. Además, al tener un kit de sangre, el tema encajaba. Luego dijo, oh, qué bien y se fue corriendo. Todo duró quince segundos. Bueno, dijo medianoche encogiéndose de hombros, parece que te está usando como ejemplo. Felicidades. Black King sintió que su ojo temblaba y sintió que le venía un dolor de cabeza. Poco después, los profesores entraron a la oficina de Nezu y encontraron al director sentado en su escritorio, bebiendo una taza de té y luciendo un poco más apagado de lo normal. Gracias a todos por venir aquí con tan poca antelación. Aizawa se cruzó de brazos, ¿qué está pasando? ¿Tiene alguna actualización sobre la liga? Nezu negó con la cabeza, desafortunadamente no. Todavía no estamos más cerca de identificar a los villanos o localizarlos. No, los llamé a todos aquí porque acabo de hablar por teléfono con el jefe Tsuragamare. Olmig frunció el ceño, el jefe de policía. Eso no suena bien. No. No fue una buena decisión en absoluto. De hecho, la llamada tenía que ver con Toga. Medianoche dio un paso adelante. ¿Por qué te llama la policía por ella? Nuestro acuerdo fue que tomaríamos la custodia de ella y les daríamos actualizaciones semanales sobre su caso. Acordaron no involucrarse directamente. Cierto, ese es el acuerdo, sin embargo ha habido una complicación. Parece que Saito la vio durante el festival deportivo. Siseó medianoche, mientras el ambiente en la sala con los otros profesores se oscurecía. Todos sabían quién era Saito. La primera víctima de Imiko que envió a Imiko a un camino oscuro y sangriento. Los padres del niño, por supuesto, se pusieron en contacto con la policía local, que a su vez se puso en contacto con la nuestra. No me dieron todos los detalles, pero me hicieron creer que hubo muchas llamadas telefónicas muy enojadas que tuvieron lugar durante el fin de semana entre la policía, la comisión héroe de seguridad pública y algunos abogados antes de que me notificaran. Entonces, ¿qué está pasando? Preguntó a Izawa, sintiendo ya un dolor de cabeza. En el momento en que Nezu mencionó la comisión y las capas, estaba listo para lo peor. Por ahora hemos tenido suerte. La familia fue informada sobre el acuerdo general de custodia actual de Toga y el tratamiento que se le está aplicando. Considerando lo que el joven Toga le hizo a ese pobre niño, no puedo imaginar que su familia estuviera muy feliz de escuchar lo que estaba pasando. Nezu negó con la cabeza, no, no lo fueron. Aparentemente, las consecuencias de enterarse de esto fueron lo que ocupó la mayoría de las llamadas durante el fin de semana y la razón por la que los abogados de ambas partes estuvieron involucrados. Como la rehabilitación de Toga es lo mejor para el público, la familia fue sometida a una orden de silencio y se le prohibió hablar o emprender acciones legales contra Toga. Me dijeron que las sanciones por romper esta orden eran muy, estrictas. Si bien Midnig se sintió aliviada de que los tratamientos de Iniko pudieran continuar sin interrupciones, no pudo evitar sentirse incómoda por las acciones que se estaban tomando contra Saito y su familia. Este niño acaba de ver a su atacante ser transmitido y elogiado a nivel nacional, y cuando se presenta, le dicen que se calle o él y su familia podrían enfrentar repercusiones. Esto se siente, sucio, finalizó el Midnig. Me dijeron que a la familia se le ofrecería cualquier tipo de ayuda financiera y, si fuera necesario, psicológica. Así que un soborno, dijo Snipe con un suspiro, porque eso es una buena guinda a todo este lío. Nezu tomó un sorbo de su té, todos sabíamos que eventualmente, el pasado de Toga iba a hacer las cosas difíciles. Si quisiéramos hacer las cosas de la manera más segura, a ella no se le habría permitido ingresar al festival deportivo, pero he dicho desde el principio que Toga debía ser tratada como cualquier otro estudiante. Había que darle la oportunidad de aprender y crecer junto con sus compañeros. Cualquier cosa que actúe como un obstáculo innecesario podría socavar nuestros esfuerzos por salvarla y cualquier progreso que ella pueda lograr por sí misma. Lo cual, según me han dicho, ha llegado mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros se hubiera atrevido a soñar. Lo admito, esperaba que algo como esto no sucediera hasta mucho más tarde, pero ya sucedió y debemos hacer lo que podamos para asegurarnos de que no se detenga o deshaga todo. Nezu hizo una pausa, con una mano recorriendo la parte superior de su taza de té, lo que le pasó a ese joven fue horrible, y lo que está sucediendo ahora es, cruel y desafortunado y espero que haya repercusiones en el futuro. Pero ahora mismo debemos mantener nuestra decisión de ayudar a salvar a Toga. Los profesores asintieron. A ninguno de ellos le gustaban los acontecimientos actuales, pero sabían que detenerse ahora podría terminar haciendo más daño que si no hubieran hecho nada al principio. Entonces, ¿qué pasa con Toga? Preguntó Ectoplasm, ¿cómo vamos a darle la noticia sobre todo esto? Medianoche se mordió el labio. Esa es una buena pregunta, Nezu tomó un último sorbo de su té antes de dejar la taza. ¿Seré yo quien se lo diga, después de que terminen las pasantías? ¿Después? Preguntó Medianoche. Sí. Creo, creo que la próxima semana será muy difícil para ella. Preferiría no cargar demasiado con ella en este momento. Medianoche observó a Nezu de cerca. Tenía la impresión de que la pasantía de Imiko ya había sido planeada por él para que no hubiera ningún estrés innecesario para la escuela, el héroe con el que Imiko estudiaría o ella. ¿Qué creía él que iba a ser tan difícil para ella? ¿Y por qué ese pensamiento la heló hasta los huesos? 3.35 AM Imiko miró su reloj, siseando cuando la alarma sonó y la arrancó de su placentero sueño. A pesar de haber puesto ella misma la alarma, todavía lo odiaba. Saliendo de la cama y silenciando el reloj, Imiko salió de su habitación y se arrastró por los oscuros pasillos de la ua tan silenciosa y cuidadosamente como pudo. A una hora tan avanzada, no había nadie que hiciera ningún sonido y sólo la tenue luz de la luna iluminaba los oscuros pasillos. No es que Imiko necesitara la luz. De hecho, se propuso evitarlo por completo, abrazándose a las sombras más oscuras y usando todas las habilidades que había aprendido para evitar la detección. La escuela estaba vacía, pero sólo un tonto pensaría que todavía no había ojos vigilando cada rincón. Imiko había vivido en esta escuela durante meses. Tiempo más que suficiente para estudiarlo, para saber dónde estaban los diferentes sensores de movimiento y los límites de sus alcances. Los láseres infrarrojos que se entrecruzaban por los pasillos, eran invisibles a menos que supieras hacia dónde apuntaba cada uno. Las muchísimas cámaras y cuándo y dónde se superponían sus puntos ciodos. El viaje desde su habitación hasta su objetivo, la oficina de profesores, normalmente era sólo un par de minutos a pie, incluso a un ritmo pausado o cuando los pasillos estaban llenos de estudiantes. Pero esta noche, para evitar ser detectada, Imiko tardó casi media hora. Al llegar a la oficina, Imiko entró. Una vez dentro, casi esperaba encontrar a Nezu esperándola, pero la oficina estaba oscura y vacía. Sus ojos amarillos eran casi fluorescentes mientras se deslizaba por la habitación, escaneando cada escritorio hasta llegar a su objetivo. El escritorio de Shouta y Zahua. Con mucho cuidado, Imiko comenzó a ojear papeles y archivos, asegurándose de recordar dónde estaba cada cosa para no dejar rastro de haber estado en la habitación. Ojeando los papeles, pasó por alto todo rápidamente. Planes de lecciones. Cuestionarios y pruebas. Nada de eso le interesaba en lo más mínimo. Había una sola hoja de papel que estaba buscando. Formulario de solicitud de pasantía de Tenya. Ella lo había visto revisar su lista de solicitudes durante la mayor parte del día, extrañamente luciendo como si estuviera tratando de elegir su pasantía basándose en la ubicación y no en la calidad del héroe, lo cual era extraño y encendió algunas alarmas en su cabeza. Ella simplemente no podía explicar por qué. Luego, por supuesto, el niño tuvo que levantarse y desaparecer después de aparentemente elegir un héroe, lo que no le sentó bien. Necesitaba saber qué diablos estaba haciendo su amiga. Cuando le preguntó a Aizawa al respecto, él dijo que las solicitudes eran privadas. A Imiko eso le importaba una mierda, así que aquí estaba ella, merodeando buscando sus respuestas. Finalmente, encontró una carpeta con algunos trozos de papel. Formularios de solicitud de pasante de héroe. Bingo. Veamos qué tenemos aquí. Clase 1, A, Asuitsuyu Agencia de Pasantía Deseada. Oki Mariner, héroe de rescate marino. Selkie no, aunque es bueno que ella consiga un héroe acuático, pero pueden las ranas nadar en el agua del mar. Clase 1, A, Bakugou Katsuki Agencia de Pasantía Deseada. Central, Tokio, Fiberero. Ves Geanist el mejor Geanist, el mejor Geanist, espera, ¿no es ese tipo que usa toda esa mezclilla? Y tiene ese collar y griega. El pelo, ¿sabes qué? No apretar el seguro de esa granada ahora mismo, o me echaré a reír y seguro que me atrapan. Clase 1, A, Shinshou Itoshi Agencia de Pasantía Deseada. Escuela Secundaria de la Academia Ketsubutsu, Smilero, MS. Jo que supongo que hizo lo que Aizawa le dijo que hiciera. Todavía no sé exactamente por qué, pero un misterio a la vez, niña. Clase 1, A, Yaoyorozumono Agencia de Pasantía Deseada. Ciudad de Esua, Región de Kansai, Miero. Fagun no tengo ni idea de quién es. ¿Es nutricionista? ¿Algún tipo de fabricante de dulces? Tal vez haga esos dulces Gomu Gomu Nomi o algo así. Como ese héroe Wonka de los Estados Unidos, sé que lo sé gracias a Izuku, pero no puedo recordar cuando lo dijo. Eso asusta. Aún así, supongo que Gomu lo eligió por alguna razón. Oh, espera, allá vamos. La solicitud de Tenya. Clase 1, A, Ida Tenya Agencia de Pasantías Deseada. Osusiti, Tokio, héroe normal. Manual y Miko parpadeó rápidamente mientras miraba el formulario. En piloto automático, lo volvió a guardar en la carpeta. Contó hasta 10 y luego lo sacó de nuevo, pensando con seguridad que se había equivocado en lo que había leído. La falta de luz en la habitación le jugaba una mala pasada a la vista. Sin embargo, una segunda mirada solo confirmó que lo que había visto la primera vez era correcto. Mierda. Con su mente acelerada y su presión arterial aumentando, y Miko se aseguró de que todo volviera a estar donde estaba y lo dejara. Durante todo el viaje de regreso a su habitación, y Miko luchó por mantener la compostura. Ella no podía creerlo. No podía creer que Tenya fuera tan tonta, tan completa y absoluta idiota. Se supone que Tenya es una de las jodidamente inteligentes. Cuando y Miko finalmente llegó a su habitación, corrió hacia su mochila, buscó en ella y sacó la lista de solicitudes de héroe que le habían enviado. Colapsando en su cama, y Miko comenzó a leerlos, escaneando con los ojos lo más rápido que podía. Una vez que hubo revisado una hoja, la tiró y pasó a la siguiente. Durante toda la noche los periódicos volaron hasta cubrir su suelo y ella se quedó sin nada. Su lista de héroes no incluía a Manuel ni a ningún héroe de la ciudad de Osu. Mierda. Faltando todavía un par de horas para el comienzo de la clase, Midnink esperaba tomar una relajante taza de café mientras se preparaba para el día. Tenía la sensación de que las clases iban a ser un poco estresantes considerando lo que ella, Tirten, Aizawa y Olmiget habían planeado. Por eso quería asegurarse de estar en el estado de ánimo adecuado antes de que comenzara el día. Desafortunadamente, ahora parecía que eso iba a ser imposible. Tan pronto como se sirvió una taza y se sentó en su escritorio en la oficina de profesores, y Miko irrumpió en pie de guerra. Necesitamos hablar. Ahora. Está bien. ¿En qué puedo ayudarte exactamente? Envíame a una pasantía en la ciudad de Osu. Medianoche parpadeó y luego respondió inmediatamente. No. El rostro de Miko se torció en una mueca. ¿Qué? No. Creo que fue una respuesta bastante clara a su solicitud. Ahora, ¿por qué no? Miko golpeó sus manos sobre el escritorio de Midnink, sacudiendo la pantalla de la computadora y el teclado. ¿En qué momento pensaste que te estaba preguntando? Te lo estoy diciendo. Envíame a una pasantía en la ciudad de Osu. Medianoche le devolvió la mirada a Iniko. Toga, ¿por qué diablos te dejaríamos hacer prácticas allí? De todos los lugares del mundo, ese es el último lugar al que te dejaríamos ir. El último lugar al que me dejarías ir. ¿Qué pasa con Tenya? Lida. ¿Qué hace él? Vine aquí para seguir tus reglas, comenzó Iniko, dejando que Midnink casi lo mirara dos veces. La idea de que Iniko estuviera jugando según sus reglas era casi aterradora, pero si no vas a ayudarme, entonces iré allí yo mismo. Las alarmas sonaban en la cabeza de medianoche. Necesitaba tomar el control de esta situación rápidamente antes de que las cosas empeoraran más de lo que estaban. Las tensiones ahora estaban más allá del rojo, y no quería verse obligada a usar su Kirk para noquear a Iniko antes de que hiciera algo de lo que se arrepintiera. Medianoche miró a Iniko. Ella miró fijamente, buscando algo. Cualquier cosa que pueda ayudarla a darle una pista sobre qué decir o hacer a continuación. Estaba caminando sobre el filo de una navaja y, si cometía un desliz, había muchas posibilidades de que alguien saliera lastimado. Ella mencionó a Irida. ¿Por qué? Iniko irrumpió en la habitación, hizo su demanda y estalló cuando fue rechazada. Medianoche podía verla ira girando alrededor de la chica, pero cuanto más miraba, más cosas parecían fuera de lugar. Tenía bolsas oscuras debajo de los ojos, por lo que no debió haber dormido lo suficiente. Hablando de sus ojos, mientras que todas las demás partes de ella parecían enojadas. El gruñido, los músculos tensos, había algo en sus ojos que no encajaba. Había ira, sí, pero algo más allá. Algo que la ira apenas ocultaba. Miedo. Iniko tenía miedo y eso cambió todo. La falta de sueño y el miedo obviamente habían sacado a Iniko de su juego. Ella había llegado a esta situación estúpidamente. Iniko era inestable, claro. Incluso podrías llamarla loca, pero no era estúpida. No sobrevives, no prosperas, como lo hizo ella siendo estúpida. Toga, ¿qué pasa? Háblame por favor. Medianoche extendió la mano y tomó las manos de Iniko. Iniko intentó tirar de ellos hacia atrás, su cuerpo se sacudía como un animal herido, pero medianoche aguantó. No con un agarre parecido al de un vicio, sino con firmeza, sin estar dispuesto a dejar que Iniko se escape. Toga, puedo ver que estás asustada. Por favor. Por favor, háblame. Los ojos de Iniko se movieron alrededor, haciéndole evidente a medianoche que la mente de la chica estaba trabajando horas extras. Ella estaba pensando. Duro. Lo cual era una muy buena señal en lo que a Midnig concernía. Ella no estaba simplemente reaccionando ahora. Su cuerpo se relajó y cerró los ojos. Medianoche todavía podía sentir la tensión en ella, pero ya no estaba en pleno modo de lucha o huida. Iniko dio un paso atrás, pero Midnig todavía ya no la soltó. Toga, tengo que conseguir algo. De esta habitación. No huir. Cuando medianoche soltó a Iniko, la chica se quedó quieta durante unos segundos, frotándose las manos antes de girarse y caminar directamente hacia el escritorio de Aizawa. ¿Qué podría necesitar de allí? Antes de que Midnig pudiera objetar que Iniko revisara el escritorio del profesor, Iniko rápidamente abrió un gabinete y sacó un archivo, luego tomó una sola hoja de papel. Medianoche parpadeó un par de veces, mirando a Iniko con sospecha mientras regresaba. Parecía saber exactamente lo que estabas buscando. Iniko puso los ojos en blanco y le entregó el periódico a Midnig. Mejora tu seguridad. Medianoche miró hacia abajo e hizo una mueca. Era la solicitud de pasantía de Tenya. Iniko se cruzó de brazos. ¿Sí, tienes algo que decir sobre esto? ¿Tienes algo que decir? ¿Qué tal si te lo explico entonces? El señor Stein está en Osu, y sus incompetentes jefes estaban haciendo una mierda al respecto hasta que pudieron sacar un buen titular. Mientras están sentados sin hacer nada, el hermano de Tenya es atacado por el señor. Stein en Osu. Ahora, todos los sitios de noticias oficiales dicen que se está recuperando, pero ayer vi cómo se veía Tenya y cómo actuaba durante todo el día. Obviamente hay más que eso. Entonces lo miro. Es mi amigo y tengo que asegurarme de que esté bien y toda esa basura, y lo veo revisando su lista, prestando más atención a las ubicaciones de los héroes que a los héroes mismos. Lo cual es jodidamente extraño. Luego, al final del día, elige su nombre de héroe, que es el nombre de héroe de su hermano, y se apresura a adoptar su forma. Ahora Tenya, su familia tiene perigrí. El nombre hirida significa algo para los héroes. Así que fácilmente podría haber obtenido una solicitud de algunos peces gordos, pero en lugar de eso elige a un tipo que figura entre los 200. Ahora bien, porque Tenya, un buen tipo inteligente pero un poco rígido que predica hacer lo mejor que puedes y dar un buen ejemplo, elegiría a alguien así? HMMM, podría tener algo que ver con el hecho de que el héroe que eligió esté ubicado en la puta ciudad de Osu. Mientras Himiko respiraba profundamente después de descargar, Midnik volvió a mirar el formulario. ¿Crees que intentará encontrar a Stein y obtener algún tipo de venganza? ¿Es esa una pregunta seria? Por supuesto que eso es lo que está haciendo. Porque ni siquiera una de las personas más inteligentes que conozco puede evitar actuar como un jodido idiota. ¿Y tienes miedo de que encuentre a Stein? Joder, no. Me temo que el señor Stein lo encontrará mientras lo busca. Medianoche se sentó en silencio mientras pensaba en todo. Finalmente miró a Himiko a los ojos. Déjame preguntarte algo Toga. Exactamente, ¿qué es lo que quieres? Quiero evitar que maten a mi amigo. Así que no quieres volver a ver a Stein. Por supuesto que sí, dijo Himiko sin perder el ritmo, pero ahora tengo prioridades. No, gracias a que me metiste la conciencia en la cabeza. Medianoche se quedó quieta y en silencio mientras Himiko la observaba. Tal vez ser tan honesto no había sido el movimiento correcto en ese momento, pero por mucho que le resultara un dolor de cabeza, mentirle a Miknik no era tan fácil como solía ser. La verdad a veces era simplemente la opción más sencilla. Cuando medianoche se levantó y puso el papel nuevamente en el escritorio de Aizawa, Himiko no estaba segura de lo que vendría después. Sin embargo, estaba lista para cualquiera de las dos cosas. Una larga y aburrida charla explicando por qué no iba a conseguir lo que quería, o algún tipo de arresto domiciliario. Ya que ella prácticamente había dicho que se iba a ir. En retrospectiva, no fue la decisión más inteligente de su parte. Cuando Miknik se recostó en su asiento, Himiko levantó una ceja al ver que Miknik había traído algo con ella. Una pila de papeles que se parecía a su lista de aplicaciones de héroe. Con un suspiro, medianoche se los entregó. Aquí. Y Mikko frunció el ceño, ¿ahí que esto? Tus solicitudes de pasantías heroicas. 1. Sus solicitudes de pasantías de héroe preseleccionadas. ¿Mike? ¿Preseleccionado? El director Nezu, Olmig, Aizawa y yo seleccionamos a los héroes que les enviaron solicitudes de pasantías. La lista que les dimos, omitió un par de héroes que pensamos que no encajaban bien o que podrían causar problemas en el futuro. Y Mikko comenzó a revisar la pila. En su mayor parte, era exactamente igual que el anterior, pero después de unas cuantas páginas, apareció un nombre resaltado en amarillo que ella no había reconocido. Nada sobresalía, así que siguió ojeando hasta que, cerca del final, se detuvo y miró fijamente. Héroe normal. Manual, ¿recibí una solicitud de él? Toga. Quiero que me mires a los ojos y me digas, ¿qué harás si te dejo postularte para la pasantía de Manual? Sin dudarlo, y Mikko respondió. Mi única preocupación en este momento es asegurarme de que Tenya no caiga estúpidamente en una tumba prematura. Eso es todo. ¿No es una mancha? Perra, ¿crees que voy a tener tiempo para ir a buscar a mi papá de azúcar en la sangre mientras vigilo a un chico con super velocidad y me aseguro de que no se meta en problemas? Por favor. Tendré tiempo para eso más tarde. En este momento, Tenya está recibiendo toda mi atención. Bueno. Y Mikko ladeó la cabeza. Bueno. Complete su solicitud de Manual. Me aseguraré de que lo solucionen. ¿Tú, lo harás? Espera, ¿por qué? Medianoche se reclinó en su silla y tomó sorbos de café. ¿Por qué? Porque simplemente me miraste a los ojos y me dijiste que querías proteger a tu amigo y no ir a buscar a Stein. ¿Por qué, Toga, voy a confiar en ti? Y Mikko miró fijamente a Midnig, con la mandíbula abierta antes de volver a la realidad y rápidamente llenó su solicitud y se la entregó a Midnig, quien la tomó con un gesto solemne. Bien entonces. Ahora, a menos que haya algo más, necesito prepararme para la clase además de lidiar con esto. Así que te sugiero, que vayas a tomar una siesta o a tomar mucho café. Y ahora que hemos terminado de informar sobre esas horribles actualizaciones de Stein, tenemos algunos chismes jugosos para los fanáticos del envío. Tenemos algunas imágenes sin gritar del primer y tercer lugar de los ganadores del festival deportivo dejando que su amor secreto se filtre a través de las grietas. Capturado con un teléfono celular, podemos ver al ganador del primer lugar, Midoriya Izuku, siendo apartado por algunos lindos fans, pero cuidado, parece que Uraraka o Chaco no estaba muy interesada en dejar que algunas chicas se acercaran demasiado a su hombre. Mírala tratando de entrar corriendo, es tan lindo. Y cuando las cosas empiezan a ponerse demasiado difíciles, nuestro pequeño niño verde la saca del tren. Mira esa acción cuerpo a cuerpo. Ese tipo de exhibición pública puede hacer que los envíen al director si no tienen cuidado, niños. Parece que todo ese trabajo en equipo de alto nivel de hace unos días tiene mucho más sentido ahora. Tenemos una futura pareja poderosa, amigos. Aunque te hace preguntarte, ¿fueron a ese festival deportivo planeando trabajar juntos? Aunque no es muy justo para todos los estudiantes solteros, ¿no crees? Tendremos que estar atentos a estos dos. Después del descanso, más romance del que puedas imaginar. ¿Podrían estar juntos metros Lady Camu y Woods? Los testigos presenciales vieron a dos camareros hablando sobre una cena que sirvieron a los héroes. Todo eso y más, después del parón. Los palillos de Izuku cayeron sobre la mesa, seguidos de cerca por su mandíbula mientras miraba la televisión con horror. A su lado, otro par de palillos cayeron ruidosamente de la mesa mientras Ochaco se golpeaba la cara con las manos y flotaba hacia el techo. Mientras los dos adolescentes sufrían un horrible caso de crisis existencial, Inko hacía todo lo posible para no estallar en un ataque de risa. Mamá. PFFT, lo siento pero, Inko se giró porque si no estaba mirando a su hijo, entonces él no la oiría empezar a reír. Mamá. Pero ambos parecían una pareja fugada. Fue lindo. Yo y Uraraka, una pareja. ¿Fugarse? Pero eso, eso significa que debemos huir para, para, casarnos. El rostro de Izuku comenzó a calentarse. Imágenes de él y Ochaco comiendo juntos, viendo televisión juntos y entrenando juntos pasaron por su mente. Para calmarse, Izuku rápidamente razonó que él y Ochaco ya hacían esto, con Ochaco en su casa todos los días, por lo que no había razón para ponerse nervioso. Sin embargo, su razonamiento se topó con un pequeño obstáculo cuando su sueño cambió y ahora estaban haciendo todas estas cosas, pero su espacio personal no existía. Pequeños toques persistentes, roces entre sí mientras lavan los platos. Lindas sonrisas y apoyados uno contra el otro mientras miran una película en el sofá. Cubierto con una manta. Tomados de la mano. Fue un lindo sueño que hizo que el corazón de Izuku se acelerara, pero trató de reenfocarse. Ochaco era su amigo. Lo que tenían ahora, ¿cómo podría pedir algo más? ¿Cómo podía arriesgar lo que tenía ahora por algo más? Además, era como si ya lo hubiera imaginado. De todos modos, él y Ochaco pasaban prácticamente todo el tiempo juntos. La única diferencia era que no vivían ni dormían juntos. Dormir juntos, el corazón de Izuku se volvió loco, quitando la rueda de su imaginación de su cerebro y dejando pasar ante él ideas y pensamientos que siempre trataba de mantener alejados. Sus propias preocupaciones e inseguridades hicieron que esto fuera tan fácil. Ochaco y él, abrazados. Tan cerca que Izuku podía imaginar fácilmente el calor de su cuerpo, el suave aroma de su champú en su cabello. Tomando aire, Izuku intentó recuperar el control, alejarse de sus sueños imposibles y tontos y volver a la realidad. Sin embargo, su corazón y sus monas no iban a dejarlo escapar sin un rasguño. Le introdujeron un último pensamiento en la mente. Recordándole algo que había visto en esa revista Wild, Wild Pussycats que había usado Pixievo, junto con otras cosas. Dormir juntos podría significar otras cosas, mejillas son rosadas y brillantes con una sonrisa hambrienta y un brillo en los ojos. Un camisón rosa transparente con encaje blanco acolchado en la parte delantera y seda rosa que fluye sobre amplias y redondas caleras. Todo el cuerpo de Izuku se sobrecalentó y su cerebro sufrió un cortocircuito. Con un grito ahogado, se desplomó en su asiento, con vapor saliendo de sus oídos. Inko miró a su hijo y sacudió la cabeza, haciendo todo lo posible por ocultar la sonrisa de complicidad en su rostro. Luego miró a Ochako con comprensión comprensiva, mientras Ochako se recuperaba justo a tiempo para ver a Izuku romperse. Pobre niña, mi chico no se lo va a poner fácil. Ojalá solucionen esto pronto. Me niego a dejar que Toshinori gane nuestra apuesta. Quizás tenga que dejar de ser tan sutil con ellos. No sabía que tú y Uraraka eran pareja. Después de recuperarse finalmente de las burlas de Inko, Izuku y Ochako ahora estaban camino a clase. Una vez que llegaron a los terrenos de la escuela, terminaron encontrándose con Shouto. Los tres habían caminado en silencio antes de que Shouto lanzara esa bomba. Al escuchar esas palabras salir de la boca de Shouto, Izuku rápidamente giró sobre sus talones y comenzó a bajar las escaleras de la escuela, decidiendo que el día era un lavado y que volvería a la cama. Ochako se aferró a su cuello y lo arrastró, sonrojándose pero manteniéndose bajo control, a diferencia del farfullante Izuku. No lo somos, Todoroki. Supongo que viste ese mismo programa de chismes. No saben de qué están hablando. Shouto asintió. Ah. Veo. Aunque no te imaginé como un seguidor de chismes, dijo Ochako, mirando a Shouto con una ceja levantada. No pareces del tipo que se preocupa por ese tipo de cosas. Mi hermana lo ve antes de ir a trabajar. Un pensamiento horrible golpeó a Izuku. ¿No crees que nadie más vio ese informe, verdad? Ochako suspiró. Asido lo vio con seguridad. Y probablemente ya se lo habrá contado a toda la clase. Izuku intentó darse la vuelta nuevamente, pero Ochako tiró de él. Sé fuerte, Deku. Shouto los miró a los dos antes de observar casualmente. Aunque no son pareja, ustedes dos están muy familiarizados el uno con el otro. Izuku, que había terminado de luchar contra a Ochako para escapar, se encogió de hombros. Uraraka es mi mejor amigo. Y después de entrenar y pasar tanto tiempo con ella, supongo que sabemos lo que podemos decirnos y hacernos el uno al otro. Ella sabe que puede contar conmigo y yo puedo contar con ella. Ochako asintió con una brillante sonrisa. ¿Te refieres a tu entrenamiento con Olmigt? Los ojos de Ochako se abrieron mientras Izuku agitaba sus manos. Todoroki, por favor. No te preocupes. No andaré contándole a otros sobre esto. Obviamente ninguno de los dos quiere ese tipo de atención. Aún así, ambos deberían prepararse para que más personas comiencen a establecer la conexión. ¿De qué conexiones estás hablando? Preguntó Ochako, aún sin confirmar ni negar la declaración de Shouto. Shouto señaló a Izuku. Midori ya confirmó su conexión con Olmigt por error, incluso si intentó ocultarlo más tarde cuando lo enfrenté en el festival deportivo. Y como ustedes dos han declarado haber entrenado juntos, también tienen esa conexión, Uraraka. Además, su forma de pensar y sus acciones siguen claramente las de Olmigt. Tus estilos de lucha pueden ser diferentes, pero ambos provienen del mismo molde. No diré nada, pero ambos deberían estar preparados para que otros empiecen a arreglar las cosas. Ocultar este hecho no durará. Nuestros compañeros de clase no son tontos. Izuku y Ochako compartieron miradas antes de asentir. Había secretos que nunca podrían contarles a sus amigos y compañeros de clase, pero si las cosas llegaban al punto en que les hicieran preguntas, las mentiras descaradas probablemente causarían más daño que bien. Necesitaban estar preparados con una historia. Y a veces las mejores historias tienen un atisbo de verdad. Aunque ya habría tiempo para eso más tarde. Al llegar a su clase, Izuku abrió la puerta y fue recibido con la sonrisa depredadora de Mina ha sido. Izuku y Ochako tragaron saliva. Hoy va a ser un día largo. Después de unos buenos abucheos por parte de sus compañeros de clase que solo cesaron después de que Katsuki amenazara con volar todo el salón de clases por ser un montón de idiotas ruidosos y Tenya actuara como representante de la clase para recordarles a todos que, como estudiantes de la UA, debían estar por encima de esos chismes triviales, la clase recuperó la compostura. Mina puso los ojos en blanco al ver que su diversión se interrumpía, y Miko le dio un codazo a Izuku en el costado, preguntándole cuándo la iba a arrastrar a algún lugar. Cuando sonó el timbre que anunciaba el inicio de clases y no había ningún profesor presente en el salón, los alumnos de uno, admiraron a su alrededor, un poco confundidos. Todos, por favor permanezcan sentados. Incluso si ningún maestro ha llegado todavía, la clase aún ha comenzado. Tenya habló sobre todos cuando comenzaron a hablar entre ellos. Algunos pusieron los ojos en blanco, pero divertidos por su quisquilloso representante de clase. Denki resopló. Cálmate, hombre. No es que vayamos a volvernos completamente anarquistas y comenzar un disturbio en la clase solo porque el profesor llega un poco tarde. Aún así, me pregunto qué está pasando, Kero. Aizawa Sensei no mencionó que iba a llegar tarde ayer, ¿verdad? Preguntó Izuku, mirando a su alrededor mientras algunos negaban con la cabeza. Mientras la clase continuaba preguntándose qué podría estar pasando, la puerta de la sala se abrió y entraron a Aizawa, Midnig, Tirtén y Olmigt. Ochaco se animó al ver a su héroe favorito, ahora completamente curado y de regreso a la enseñanza. Buenos días, clase, dijo Aizawa mientras ocupaba su lugar en el podio. Buenos días Sensei, respondió inmediatamente la clase. Lo siento, empezamos tarde, pero tuvimos que esperar porque alguien, Aizawa se giró para mirar a Olmigt, quien se frotó la nuca con nerviosismo, no recordaba que nuestras clases son de última generación y están equipado con proyectores. Así no tenemos que llevar un televisor en un carrito. Algunos estudiantes se rieron. ¿Un carrito? Eso es tan de la vieja escuela. Sin embargo, siento que me han robado la oportunidad de ver a Olmigt presionando uno. Una fuerte tos de Olmigt y un intento de mirada severa hicieron que la clase se calmara. Tenya levantó la mano. Sensei, ¿significa esto que hoy estaremos viendo algo para nuestra clase? ¿No deberíamos usar este tiempo para los estudiantes que aún tienen que seleccionar al héroe con el que planean realizar sus prácticas? Aizawa asintió. Eso es correcto. Aunque normalmente este es el momento para su selección, creo que los acontecimientos recientes exigen un ajuste. Al menos por hoy. Si bien los estudiantes parecían confundidos, nadie habló, para gran aprobación de Aizawa, quien se alegró de que estuvieran trabajando para no perder el tiempo.